Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué impulsa nuestras decisiones morales? Hoy vamos a echar un vistazo a la ciencia fascinante que hay detrás. Comencemos con el famoso dilema del tranvía. Imagina un tranvía fuera de control que se dirige hacia cinco personas. Puedes tirar de una palanca para desviarlo a otra vía, salvándolos a ellos, pero sacrificando a una persona. O, en otro escenario, podrías empujar a alguien a las vías para detener el tranvía. La primera opción a menudo recibe una respuesta utilitaria, buscando el bien mayor. La segunda, una acción más personal, tiende a evocar respuestas deontológicas, que se centran en las reglas morales. ¿Pero por qué respondemos de manera diferente en estas situaciones? Factores personales como la religión y la proximidad emocional a la víctima juegan un papel importante. Curiosamente, las personas bilingües a menudo muestran una respuesta utilitaria cuando usan su segundo idioma y una deontológica en su lengua materna. Sin embargo, un estudio con bilingües catalán-español no mostró esta diferencia. La cercanía cultural y lingüística entre estos idiomas podría explicar la falta del efecto del segundo idioma que se observa en otros estudios. Por otra parte, ¿qué hay de los rasgos de personalidad? El estudio también exploró cómo los rasgos asociados con la psicopatía, como la audacia, la desinhibición y la malevolencia, afectan las decisiones morales. Las personas con alta malevolencia, caracterizadas por una baja empatía y el interés propio, tienden a tomar decisiones más utilitarias, independientemente del idioma utilizado en el dilema. Además, la naturaleza del dilema en sí mismo es importante. Los escenarios más realistas y angustiosos a menudo conducen a respuestas utilitarias, especialmente en aquellos con mayor malevolencia. El potencial de beneficio personal o la inevitabilidad de la muerte de la víctima también influye en las decisiones. En conclusión, la toma de decisiones morales es un proceso complejo moldeado por factores personales, emocionales, lingüísticos y contextuales. Comprender estos elementos nos ayuda a entender por qué tomamos ciertas decisiones en situaciones difíciles. Gracias por ver el vídeo. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte para obtener más información sobre la ciencia de nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima. Sed curiosos.